Y la sociedad realmente está tremendamente estresada y estamos un poco al borde de la aliquilación, ¿no? Y a mí para mí la situación es gravísima. Pero al mismo tiempo eso tiene una consecuencia de presión sobre el proceso porque, de hecho, la generalitat no existe ya, desaparecido. Ya no tenemos capacidad política como autonomía porque no tenemos ni un duro. Por tanto, da igual lo que haga el Gobierno porque no da para más. Es decir, no puede ni gestionar los presupuestos. Por tanto…